Música Bueno, para hacer un resumen de mi trabajo empecé en la música tarde en comparación con algunos colegas míos empecé a los 18 años realmente a componer empecé con un grupo que se llamaba Maquiza en Chile éramos un grupo de hip hop que éramos cuatro la manera en que se armó el grupo era que también todo nos había tocado de alguna u otra forma nacer fuera de Chile por la dictadura militar y porque nuestros padres eran enemigos o en exilio o expulsados y bueno, me metí con este grupo hicimos dos discos después me fui a Francia y volví a Un Camino Solista después ya en el 2000 creo que 2005, 2006 más o menos y que hasta ahora, bueno ha sido como trabajar empecé a trabajar con DJ y ahora estoy con una banda en formato acústico y bueno, he tenido muchas colaboraciones he tenido la tremenda suerte de colaborar con tremendos músicos chileno y latinoamericano y bueno, gente de otros países también de otros continentes ahora lo que se me viene a la cabeza no sé, gente que yo admiro mucho como Jorge Drexler, Inti Guimani ¿Quién me llamó la tuya en el Hip Hop? bueno, lo que pasa es que me tocó bueno, nacer en Franchulandia y el Hip Hop allá es un género bueno, bastante popular digamos y creo que cumplió una funcionalidad muy linda en el sentido que siendo hija de chileno nací allá me sentí identificada de forma muy inmediata con las letras con la fuerza, la energía y creo que muchos de nosotros que éramos hijos de migra nació allá teníamos esa dualidad de claro, nacer en Francia pero no sentimos tan franceses tampoco entonces creo que el Hip Hop cumplió una funcionalidad de ser como la tierra de los desterrados ¿cachín? entonces yo creo que cualquier exponente de rap o incluso en la música en general no creo que sea del rap en particular creo que si uno es un poquito sensible con lo que pasa en tu país o si uno un poquito nomás y tampoco se trata de ser un gran académico con grandes hipérbole de reflexiones políticas sino que es cosa de ver lo que pasa a tu alrededor para sentirte identificado y para mí el arte y la música también son herramientas de comunicación con el mundo y de reflexión con el mundo entonces me parece natural integrar a las canciones como reflexiones que pasan en el mundo también porque si no uno hace hacemos como una suerte de laboratorio la manera de hacer música o oficio creo que la música tiene muchas formas de llegar a ella y de interpretarla mi forma de llegar es mía entonces creo que el mejor consejo no seguir ninguna fórmula y si creo quizás de cuestionárselo todo creo que es muy bueno cuestionarse reflexionar o en las artes en general lo más bonito no seguir ningún consejo con ningún patrón de lo que supuestamente tenía que ser una carrera en el musical Hola, soy Anati U de Chile y estás viendo Central 11 niña María no quiere tu castigo se va a liberar con el sol